A mí me lo que vas a esperar, ayúdame a confiar en Ti, que mis fuerzas no puedo amar. Tú eres mi sustentor, y Tú mi creador. Y la última palabra, la tiene en su amor. Aleluya, gloria a Dios. El nuevo es el plato que dice, Tú eres mi sustentor. Dígalo conmigo, vamos a llevar esta canción a nuestra vida. Dígalo conmigo, dígalo conmigo, y Tú mi creador. Dígalo conmigo, y la última palabra, la tiene en su amor. Dígalo conmigo, dígalo conmigo, y tú eres mi sustentor. No quiero creerme, no quiero creerme en tu humanidad. Gracias, Señor Jesús. Como dice el alabanza, dame de tu eterna paz. Y esperar en Dios ciertamente es un don. Hay muchos que no pueden esperar en Dios. Dame el don para esperar. Lo que viene bueno en la vida de los hombres, requiere de saber esperar. Cuando usted puede aprender a esperar lo de Dios, se da bueno para su vida. Hermosa interpretación de nuestro hermano, Dios lo bendiga, lo que siga gustando. Esta alabanza tiene mucho para enseñarnos, gloria a Dios. Y en esta tarde quisiera hablar de la palabra de Dios, pero quisiera hablar de seis verdades que nosotros, los hijos de Dios, no podemos ignorar. La palabra de Dios dice que Satanás, nuestro enemigo espiritual, él dice que es ventajista. Es un ser espiritual que le gusta tomar ventaja. Y él, el alma más poderosa que tiene, el enemigo, se llama ignorancia. Vea conmigo, ignorancia. Por eso la palabra de Dios dice, a través de la boca del profeta, dice, mi pueblo perece por causa de conocimiento. Y la falta de conocimiento tiene un nombre, se llama ignorancia. Ignorancia. El alma que usa el enemigo para destruir nuestras vidas es la ignorancia. Amén. Cuando tú ignoras una verdad eterna de Dios, el enemigo toma a esa ignorancia y él puede convertirla en una maldición para tu vida. Pero cuando tú conoces al amado del nombre de Jesús, por eso la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad de la libertad. Mientras que tú y yo estamos viviendo en una ignorancia, somos esclavos, somos presos de nuestra ignorancia. Pero cuando tú conoces la verdad eterna de Dios, tú eres libre de Dios. Amén. Quiero en esta tarde, gloria a Dios, hablarles de seis verdades, aleluya, que están comprimidas en un solo texto bíblico. Son seis verdades eternas de lo que es Dios para su pueblo. Aleluya. Quisiera que vaya al libro de Números, capítulo 6. Y mientras usted busca la Biblia, Números, capítulo 6, versículo 22 en adelante, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Y yo quiero que usted le pida a Dios en esta tarde y le diga, Señor, hazme mi corazón. Que esta palabra pueda redundar en un gran beneficio y que si en alguna área de mi vida está en mi ignorancia, esta palabra pueda traer la libertad a mi vida, a mi corazón. Eterno Dios, como el Padre, en este día me presento tal cual soy. Y presento la vida de mi familia y la vida de mi pueblo, mis hermanos. Lo cual hemos venido, Señor amado, a adorarte, a darte gloria, a darte honra. Sabemos que no podríamos estar aquí si tú no nos hubieras dado el deseo y la fuerza. Pues tú eres el que promueves en nuestros corazones tanto el querer como el hacer por tu santa y buena voluntad. Dios, te pido que bendigas a aquellos también que a través de los medios, Señor amado, sociales, están también en este servicio. Bendigo a todos, Señor amado, a todos los siervos y siervas y ministros también, Señor amado, que juntos comparten con nosotros esta maravillosa experiencia de adorarte. Padre, yo bendigo este día y bendigo la vida de ellos. Y te pido, Señor, que uses mi vida como un canal de bendición, para traer una palabra a su corazón que le produzca libertad en cualquier área que su vida esté en ignorancia. Padre mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, será tu palabra la que va a dar. Será tu nombre el que sea exaltado. Será tu nombre el que sea reconocido y engrandecido. Padre mío, tú eres nuestro, aleluya, cantor, Padre mío. Tú eres nuestro Dios eterno. Tú eres nuestro Dios todopoderoso. Padre, por lo cual, y hasta ahora, Padre, ata en los raíres todo lo que no sea tuyo. Llévate de este lugar todo lo que no te pertenezca. Padre, trae, Señor amado, limiandad, Padre mío, suavidad a los oídos. Pero trae, Señor, peso en el corazón, Dios mío, que tu palabra pueda traer esta bendición. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Cuando vemos nosotros en el libro de los números, estamos hablando aquí acerca de un hombre llamado Moisés, quien Dios le diera esta palabra. y siempre hago mención de esto porque el pueblo de Israel en su estancia en el pueblo de Egipto es muy similar a lo que cada individuo vive alejado de Dios. Amén. Vemos el pueblo de Israel, un pueblo que estaba escogido para ser bendecido por Dios. Pero había una promesa de bendición sobre ellos. Pero estaban viviendo bajo el látigo presor, estaban viviendo bajo, alegría, la tristeza, la amargura de ser ellos oprimidos diariamente. Yo no soportaría. ¿Cuántos soportarían de aquí? ¿Cuántos tienen padres? ¿Cuántos tienen hijos en este lugar? Amén. ¿Y cuántos tienen padres en este lugar? Amén. ¿Cómo tú te sentirías si tú ves a alguien que por un látigo le da a tu padre o a tu madre? ¿Cómo usted se sentiría? Piense por un instante. Que usted vea el castigo, pero el castigo de ser castigado duramente. ¿Cómo se sentiría usted si usted vea a uno de sus hijos? Que viene otro y le latiga duramente. Amados hermanos, muchas veces hablamos de la estancia del pueblo de Israel en Egipto y simplemente como que superficialmente pensamos, oh ellos estaban en Egipto y nada más. La Biblia dice que Dios tiene que levantar a un hombre en medio de ellos porque dice que el pueblo de Israel ya no lloraba, ya no le quedaban llanto. Lo que el pueblo de Israel hacía todas las noches en Egipto es que aullaba. Tenía un comportamiento ya que no tenían lágrimas. Ellos aullaban como los lobos en el desierto. Y Dios tiene que levantar a un hombre porque él está viendo el castigo que hay, el flagelo que hay sobre esos hombres y mujeres y niños. Alabado el nombre de Jesús. Hay tantas cosas que nosotros ignoramos. Pero vemos, nos olvidamos de aquella cosa que Faraón decidió que todos los niños, varones, tenían que ser lanzados a los cocodrilos, hermanos, para que los comieran vivos. ¿Cuántos de ustedes como madres estarían tranquilas y felices de ver a sus hijos devorados por los cocodrilos delante de sus rostros? Alabado el nombre de Jesús. Imagínense el dolor que había en aquella gente. Gloria a Dios. La tristeza que había en aquella gente. El corazón de Dios estaba conmovido. Alabado el nombre de Jesús. Y todavía, al tiempo de hoy, el corazón de Dios se sigue conmoviendo. Donde vemos también una sociedad, líderes sociales que tenemos, que están amados, fundando leyes a sí mismos. Hoy los cocodrilos, aleluya, de Egipto no son aquellos, que estaban en el tiempo de Israel. Hoy los cocodrilos son hombres y mujeres que editan leyes para que manden a nuestros hijos. Alabado el nombre de Jesús. Alabados en el nombre de Dios. Pero todo esto Dios lo está mirando y sabe el dolor que hay en la sociedad. Ahora, ¿por qué hago esta breve introducción, aleluya, como siempre? Porque quiero hablarles de un Dios que verdaderamente tiene seis principios de bendición para su pueblo. Y que creo que mientras el hombre ignora estos seis principios de bendición, un hombre vivirá toda su vida esclavo en su ignorancia. La palabra de Dios dice en el libro de Número, capítulo 6, en el círculo 22. Dios, Jehová habló a Moisés. ¿Quién es Jehová? Jehová es nuestro Dios. Es conocido con muchos hombres en la Biblia. Pero así se define, Jehová habló a Moisés. Y sabemos que esa armonía que había entre este hombre y Dios era única. Vemos que dice que fue el único hombre, escuchen bien, Moisés fue el único hombre que pudo ver la espalda de Dios. Él le rogaba tanto a Dios, déjame verte. Él no se conformaba yo con escucharlo. Él estaba allí en su presencia en aquel monte. Imagínese usted, hermano, escuchándolo al mismo Dios del cielo hablando. Y Moisés no se conformó con eso, decía, no, no quiero ir, déjame verte. Déjame verte, Señor, déjame verte, yo quiero verte. Y el Señor le decía, Moisés, no hay un portal que me vea y siga viviendo. Pero sabe que Dios, mire lo que es el corazón, lo que le quiero mostrar en el corazón de Dios. Que cuando usted le pide a Dios querer algo para Él, Él está dispuesto a favor del mar. ¡Aleluya! No le compone el corazón de Dios, que cuando él dijo, como dijo el Señor, si un hijo le pide un huevo a su madre, no le va a dar una culera, no le va a dar una serpiente. Si le pide un pedazo de parte, no le va a dar una piedra. El corazón de nuestro Dios es un corazón, aleluya, lleno de ternura para sus hijos. Y yo quiero que usted aprenda a conocer a ese Dios que le ama, alabado el nombre de Jesús. Un Dios que le ama, aleluya. A un Dios que le ama, como sobremanera, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Imagínense, Dios preparó allí para poder hacer su lugar en la roca, dice, había una montaña, estaban juntos. ¿Y qué dice? Que Dios le dijo, métete en esa roca. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia, hermano, qué dice? Métete en la roca, decía conmigo, métete en la roca. O sea, que Dios hizo un espacio dentro de la roca para que con él se metiera allí. Y qué es lo que iba a hacer, Dios. Y de ahí se metió, Dios, y ahí pondré mi mano, dijo Dios. Pondré mi mano así y dejaré que me veas a él pasar. Aleluya. Y luego Moisés vio la espalda de Dios. Alabado el nombre de Jesucristo. Amado hermano, dígame si esto no es un corazón complaciente de su Padre para mí. Aleluya. Mi corazón se conmueve porque quiero decirte que cuando tú y yo le pedimos algo conforme a su voluntad, la voluntad de Dios, sí, Dios quería revelarse a Moisés. No solamente en la voz hablándole, Dios quería que lo conociera de una manera que ningún hombre podría haberlo conocido para más. Y quiero decirte de esta tarde, querido hermano, que me estás escuchando, gloria a Dios. Dios no quiere solamente darte su voz, quiere que usted también le conozca. Pero para conocer a Dios, aquí está el secreto de esta revelación. Hay que meterse en la roca que se llama Cristo, Jesús de Nazaret. Hay que refugiarse en esa roca y decirle al Señor, méteme más y más en la roca. Alabado el nombre de Jesús porque mientras más estemos venidos en la tibura de la roca, más podremos conocer de Dios. Aleluya. Yo no sé si usted quiere conocer a Dios, pero hay un pueblo que hoy está frío, hay un pueblo que ha perdido la sensibilidad de su Dios, ha perdido hasta el toque del amor de Dios, sencillamente porque se ha alejado de la roca. Pero usted y yo no tenemos que alejarnos de la roca, tenemos que meternos más en la roca. Yo no sé si es su deseo, hermano, pero cuando yo me pongo a meditar por ahí, el día que estemos, como dice la Biblia, el día que podamos ver que a él tal cual él es, alejamos en el nombre de Jesús. ¿Se acuerda a pensar usted en la palabra del profeta Bosque que dice prepárate para ir al encuentro de tu Dios? ¿Usted se está preparando? ¿Usted se acuerda a pensar ese día en que usted estará solamente usted, cara a cara con él? Aleluya. Aleluya. Alabado sea en el nombre de Jesús, que ahí ya no estará papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, allí no estará mi hermano, mi esposo, mi esposa, allí solamente estaré yo y él. Cada cara. Alabado el nombre de Jesús. Dios tiene bendiciones para su pueblo, ¿cuándo dice la Biblia? Aleluya. Y nosotros tenemos que meternos en la roca, díganle que está a su lado, ¿cómo se metieron en la roca? Porque yo quiero ver a Dios. Yo no sé si usted quiere conocer a Dios un día, pero yo le quiero conocer. Y mientras estaban juntos ellos allí, en este momento, gloria a Dios, qué hermoso que es, hermano, pasar tiempo por un padre. ¿Cuánto es en la mente? Yo no sé de lo que estamos aquí. ¿Alguna vez usted, de niño, recuerda haber andado con su padre, caminando juntos, haciendo algo juntos con su padre? Díganle aleluya que eso que usted hizo con su padre, le traje una bendición a su corazón, el sentir que el papá está con uno, el sentir que su padre va con uno, que su papá se sienta con uno, ¿cómo se sentía usted cuando su padre iba a su casa y se sentaba a la mesa con usted? ¿Cómo se sentía usted cuando su padre le invitaba a una conversación? Alabado el nombre de Jesús. Son cosas que, por lo general, nosotros muchas veces no apreciamos, pero con el correr de la vida, cuando nos hace falta nuestro padre o esa persona querida, es cuando realmente comenzamos a valorar aquellos momentos, aleluya, que teníamos con él. El tiempo de que la iglesia comience a valorar los tiempos que tú estuviste en tu primer amor con tu padre. El tiempo porque el amor de muchos se está enfriendo a causa de la maldad de muchos, pero, hermano, hermano, usted tiene que recordar lo lindo que el Señor se manifestaba con usted cuando usted viene a su camino. Lo nuevo que Él hizo con usted y con mi gloria sea el Señor. Aleluya. Amados hermanos, como mire aquí, dice Jehová, hablado a Moisés diciendo, habla a Dios y a los hijos y dimes. Dice, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga, te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si usted cuenta esta parte que habla aquí en el contexto bíblico, usted va a encontrar número uno que dice, Jehová, Jehová, te bendiga. Quiero decirle que el único que puede bendecir el ser humano es Dios. No hay nadie que pueda darte bendición a ti. Hay personas que creen que pueden conseguir su bendición lejos de Dios. Hay personas, hay cristianos que a mí me abren el corazón, que me pueden decir a mí que ellos cuando se dejaron de Dios es que empezaron a ver la prosperidad en su vida. Eso es mentira, es decadencia. El hombre apartado de Dios no puede hacer nada, dice la Biblia. Nada puede hacer apartado de mí. Alabado al nombre de Jesús. Cuando el hombre se aleja de Dios es cuando viene el fracaso a su vida. Alabado al nombre de Jesús. Pero cuando el hombre entiende que su bendición no depende de él, su bendición es porque Dios te bendice. Aleluya. Tú eres lo que eres porque Dios te ha dado que lo seas. Tú tienes lo que tienes porque Dios te ha permitido que lo tengas. Porque si fuera por ti o por ti vivo tú no tendrías nada, gloria a Dios. Es Dios y lo único que Dios quiere es que usted sea agradecido con Dios. Aleluya. Y usted le puede decir a Dios que doy gracias a Dios mío porque si puedo ser bendecido es gracias a ti. Aleluya. ¿Sabe cuántos años? Tengo 17 años de estar en los Estados Unidos de América y no me he apartado nunca del Señor. Nunca he caminado, aleluya, apartado de Cristo. Y he conocido cuánta gente que ha pasado en estos 17 años por mi vida. Aleluya. Es que cuando llegamos de su país se decían Pastor, no le ponen por mí para que Dios venga a las puertas. Pastor, no le ponen por mí para que Dios me bendiga. Pastor, y así hemos orado. Pero cuando Dios les abrió y abrió las puertas no volvieron más a buscar a Dios. Se olvidan de Dios. No te olvides. Aleluya. Déjame decirte algo que lo siento en mi corazón. No te olvides del Dios que te abrió las puertas. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Dios que abre las puertas. Que el mismo Dios que cierra las puertas. No podemos olvidarnos de Dios que nos abrió las puertas con el Señor. Para que las puertas sigan abiertas. Y para que puedan seguir pidiendo bendiciones a nuestra vida. Al amado en nombre de Jesús. Solo Dios puede bendecir al hombre. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Número dos. Dicen que que guarde. Aleluya. El único que puede proteger. Aleluya. No es un amuleto. No es una cruz de juda. No es una chistra de ajo. No es una herradura colgada aquí en tu puerta de entrada. No es un metáforo. No es un santo el que puede proteger tu casa, tu familia. Aleluya. Que no hay personas que lo pueden hacer hasta este día. Se cuelgan, aleluya, cita roja con ángel en el cuerpo. Aquí lo llevan porque llevan amuletos por toda parte de su cuerpo. En los zapatos se ponen amuletos. En las carteras donde llevan su dinero ponen amuletos. Se cuelgan pedallones. Aleluya. Con ángel en el culeto. Eso no te puede guardar. No te puede proteger. El único que te puede proteger es el Dios del cielo. Aleluya. 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 Bueno, esa vez. Esa es la verdadera bendición de los hermanos. Gracias a Dios. ¿Cuántas veces yo tendría que contarle a ustedes las veces que Dios me ha librado de la muerte? Una vez hubo una descarga eléctrica. Yo he negado el tiempo a la casa de Dios. Amados hermanos. Hubo una descarga eléctrica sobre mi cuerpo de 400 voltios. Yo no sé si alguna vez usted ha lavado la corriente. Pero pasaron por mi cuerpo 400, aleluya, voltios. Y déjeme decirle, aleluya, que sería para yo terminar con mi vida. Alabado el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Estoy aquí porque hubo alguien que me guardó. Alabado el nombre de Jesucristo. Hubo alguien que me protegió. Aunque se me pararon todas las uñas del pie. ¿Sabía usted eso? Cuando entró la corriente salió por mis pies, aleluya, se me explotaron todos los dedos. Alabado el nombre de Jesús. Y ese día que yo estaba arreglando, ahí estaba mi madre. Me acuerdo que mi papá llegó ese día, gloria a Dios. Y mire lo que dijo el Señor decía cuando me dio ese toque a mí. Yo recuerdo, hermanos, que yo vi todo rojo, gloria a Dios. Sentí que todo yo me iba. Pero déjeme decirle que cuando yo caí de esa altura, caí parado, aleluya, no caía acostado ni hincado, caí parado. Y estaba a más de 16 pies de altura. Y caí parado. Y el mismo golpe cuando pegué así fue que me como que me despertó. Y cuando yo abro mis ojos estaba mi papá al frente mío. Y mi papá me ha dado y yo lo miraba cuando yo no escuchaba lo que él decía. Lo único que yo le decía a papá, déme algo, tengo mucha sed. Oye. Y me dice mi papá, usted está si yo llevo a beber agua con ese voltaje en el cuerpo, él mismo me electrocújo, hermano, la luz ya está en el cuerpo. Bendito el nombre hasta en ese momento de Dios guardándome. Porque si no me ha dado el papá, seguro yo voy y me tomo un poco de agua. Imagínense la ignorancia, lo que le digo. El poder de la ignorancia lo puede matar a uno. Alabado el nombre de Jesús. Y ¿sabe qué, amado hermano? Dice aquí la palabra de Dios, dice que el único que puede guardarte, el único que puede protegerte, el único que puede hacer algo para usted, para su familia, para sus hijos. Aleluya, cuando usted ve que sus hijos salen a la calle, aleluya, usted no puede andar con sus hijos donde quiera que ellos vayan, pero usted puede hacer algo en comentarlo de la mano de aquel que todo lo puede, aquel que puede guardarlo, aquel que no falla, aquel que estará aquí aunque usted lo quede a la mano ser el nombre del Espíritu, del Asamblea. Porque ahora le voy a decir que no hay un gran seguro en el mundo, ni la recuerda está seguro, ni los verdaderos están seguros, ni la calle está subida, el trabajo está seguro uno. Alabado el nombre de Jesús. Diga contigo, segunda verdad, Dios es el único que protege. Aleluya. Tercer verdad, dice la palabra de la gloria sea al Señor, cuando usted sigue leyendo, dice que va a ser bendito en el cuarto, el tercero, dice que va a agradecer su rostro sobre mí. ¿Qué le dice eso? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esto significa que hay un Dios que venga por ti, un Dios que te acompaña, un Dios que día a día es el que observa. Aleluya. ¿Usted alguna vez se ha sentido como que Dios no está contigo hoy? Amado hermano, hay cosas que vienen a nuestra vida y que nosotros no las podemos impedir, pero eso no significa que Dios no está contigo, ¿no? Le decía el Señor. La palabra de Dios dice que el rostro de Dios representa la presencia de Dios. Aleluya. Le decía contigo la presencia de Dios. ¿No le gustaría a usted que día a día la presencia de Dios cambie en usted? Que la presencia de Dios vaya con usted. Alamado, cuando usted sale a su trabajo, ¿quién le gustaría que lo acompañe? La presencia de Dios, hermano. Donde sea ese rostro a la presencia de Dios. Montémonos en ese tren con la presencia de Dios, montémonos en el campo con la presencia de Dios. Aleluya. Porque el día que nosotros caminemos sin esa bendita presencia, gloria a Dios, nosotros debemos ser igual. Aleluya. Muchas cosas pueden suceder. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Que Dios vaya a replantecer su rostro sobre ti. Y otra verdad dice que tenga de ti misericordia. ¿Por qué? ¿Cuántos creen que la misericordia de Dios es importante? Aleluya. ¿Usted sabe que nosotros le fallamos a Dios constantemente? ¿Usted sabe que nosotros le fallamos a Dios día a día? ¿Le fallamos a Dios con nuestra mirada? ¿Le fallamos a Dios con nuestra boca, con lo que decimos, con nuestros pensamientos? ¿Le fallamos a Dios? Ahora digan Dios y ustedes tanto porque nosotros le traigamos a Dios si no estuviera la misericordia de Dios sobre nosotros, nosotros no estaríamos aquí. Alabado el nombre de Jesús. Estamos aquí por su misericordia. Aleluya. Por la misericordia de Dios es la palabra de Dios. Es que nosotros no hemos sido consumidos. ¿Cuánto dicen amén? Alabado el nombre de Jesús. Aprendamos a valorar la misericordia de ese Dios. Aleluya. Y saber que ese Dios me puede perjudicar cuando yo me equivoco. Aleluya. La Biblia dice porque no pelearé para siempre con el hombre porque el hombre es pobre. Aleluya. Por lo tanto, Dios entiende. Aleluya. Gloria hacia el Señor pero nosotros no tenemos que no tenemos que jugar con la misericordia de Dios. Aleluya. Recuérdense que la misericordia de Dios nos protege pero hay muchos que han aleluya ignorado la misericordia de Dios y han llegado a su tumba y hoy no están aquí están en el infierno. La palabra de Dios dice Jehová alza sobre ti su rostro y dice te imponga en ti paz. Por eso me gustó la interpretación de nuestro hermano que decía dame de tu eterna paz. Amados la mayor bendición que un ser humano puede tener en la vida es la paz. Usted puede tener mucho dinero pero si no tiene paz es como que no tiene nada. Y usted puede tener mucha paz y no puede tener nada de dinero que usted se pueda sentir el hombre o la mujer más bendecida de todo el mundo. Porque cuando usted tiene la paz es una experiencia única en el corazón de Dios. Amado hermano hay un verso que dice en la escritura donde hay fe hay amor. Diga conmigo donde hay fe hay que hay amor. Dice donde hay amor hay paz. De nuevo ¿cómo dice? Donde hay fe hay amor. De nuevo donde hay fe hay amor. De nuevo donde hay fe hay amor. Donde hay amor hay paz. y donde hay paz está Dios. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y donde hay paz está Dios. Si usted puede vislumbrar gloria a Dios que usted dice yo no me siento amado o no siento el amor. Dice la Biblia donde hay fe hay